¡Hey! Saludos, espero que se encuentren muy bien. Pues yo, como ven, sigo haciendo estos videos relacionados con la promoción vertical. No me canso de hacerlos porque me interesa mucho esta información y me gusta mucho compartir con ustedes lo que voy descubriendo, a ver si les sirve de algo para que obtengan un buen lugar en las listas ordenadas y tengan buenos puntos en la ponderación de los elementos multifactoriales. En este caso, a mí me interesó acceder a esta liga del Coneval, donde se supone que viene información sobre las zonas de alta marginación que te van a dar 40 puntos. 40 puntos son muy buenos porque la competencia está muy reñida. Hay mucha gente que quiere obtener un ascenso, que quiere pasar de ser maestro frente a grupo a director de escuela. Y bueno, de aquí pues me pasó a esta liga que se llama Coneval.org.mx. Yo no pude darle copiar y pegar. No sé qué tenía esa liga. Bueno, para empezar, está mal escrita, ¿verdad? Me di cuenta que aquí le sobra una W y que aquí le sobraba una diagonal. Pero aún así, corrigiéndola, no pude y llegué a la información pues navegando en la página del Coneval. Criterio SAP, que es a la liga que nos manda, significa zonas de atención prioritaria. En este caso viene la información de cómo se van a determinar estas zonas para este 2020. Todas estas zonas, pues como saben, nos van a dar buena puntuación. Ya sea que ya hayamos trabajado en una escuela ubicada en estas zonas de atención prioritaria o que nos gustaría trabajar en ellas en un futuro para tener una ventaja en los distintos procesos, ¿verdad? Los que vamos a participar en promoción horizontal y en incremento de horas, todavía no sabemos cómo va a ser porque todavía no sale la convocatoria. Aquí no va a haber lineamientos, va a haber una convocatoria que va a salir hasta el 21 de marzo. Pero todos estos procesos, tanto el de admisión como promoción, nos sirven para darnos una idea de cómo van a hacer, ¿verdad? Y bueno, lo único que dice aquí en esta liga a la que nos manda del documento de lineamientos generales para promoción vertical, todavía algunas personas en los comentarios de los videos o en las páginas de Facebook donde comparto mis ligas de mis videos me preguntan que cuál es la diferencia entre promoción vertical y horizontal, ¿verdad? Vertical implica un ascenso, implica un cambio de función, dejar el grupo para ser directivo y la horizontal, pues simplemente implica, pues ganar más dinero, ¿verdad? Tener un estímulo económico y el incremento de horas, pues es ganar horas, ¿verdad? Bueno, el incremento de horas, pues no tiene el mismo nombre, lo dice. Bueno, aquí pues en las zonas de atención prioritaria nos dice que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley General del Desarrollo Social, se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones que sean predominantemente rural u urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación e indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, CONEVAL. Todo eso significa CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la LGDS establece que la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal determinará anualmente las zonas de atención prioritaria con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado. Entonces, pues hay que conocer estas zonas de atención prioritaria. Por lo general, más bien se van a basar en datos del INEGI. Nosotros también podemos consultar en el INEGI, ¿verdad? El artículo 30 de la LGDS señala que el Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria y que para ello deberá tener como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza que emita el CONEVAL. Por su parte, el artículo 30 del Reglamento establece que la Secretaría del Bienestar dará a conocer los distintos instrumentos de política social y los procedimientos que se utilicen para la determinación de las zonas de atención prioritaria. De acuerdo con el artículo 36, el CONEVAL tiene la facultad y responsabilidad de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Además, el artículo señala que la información a emplearse será la que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Asimismo, el 16 de junio del 2010, el CONEVAL dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Bueno, hay que darle un repaso a toda esta información y estar ubicando las zonas de atención prioritaria en nuestros estados pues para saber si vamos a tener estos 40 puntos que nos va a proporcionar haber trabajado en estos lugares y en estas escuelas. Y pues bueno, te voy a dejar la link acá abajo en la descripción del CONEVAL para que revises esta información y bueno, para que revises toda la página a ver qué encuentras que te pudiera servir. Y bueno, antes de continuar este video, para mí es muy importante recordarte las fechas de preregistro para que no te suceda lo que a mí me sucedió, ¿verdad? El primer año que pude concursar para promoción vertical que cumplía con los requisitos yo no estaba bien informado y cuando conocí la convocatoria ya se había cerrado. Un día antes se había cerrado el preregistro y quedé fuera. El segundo año que pude participar pues se canceló la reforma educativa yo ya estaba inscrito al proceso de promoción y también se canceló. Y pues bueno, este año pues me van a faltar horas, ¿verdad? Por lo que yo voy a poder participar para la horizontal y para el incremento. Y pero todo esto me gusta estar informado y me gusta estar listo para cuando me vaya a tocar a mí, ¿verdad? Y bueno, en el calendario anual de procesos de carrera recuerden que el 24 de enero ya salió la convocatoria base, ¿verdad? Esta al parecer no está disponible para los simples mortales. La que nosotros vamos a conocer es la del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad para lo cual faltan aproximadamente 16 días. Es la publicación de convocatorias para el proceso de selección en las entidades federativas. Hay que machetearnos esta convocatoria en cuanto salga. Estar al pendiente es el 14 de febrero a ver si es cierto que sale ese día. Luego el preregistro de aspirantes del 15 al 28 de febrero, esta fecha que por nada del mundo se te vaya a pasar. Registro de aspirantes del 19 de febrero al 3 de marzo del 2020. Bueno, recordado lo de las fechas, vamos a pasar a continuar leyendo los lineamientos generales para promoción en educación básica en el ciclo escolar 2020-2021. Bueno, yo ya repasé todo esto en el video anterior y leyendo completita la convocatoria yo me había quedado leyendo en la fase 2 donde empieza con el artículo 40. Y bueno, antes de continuar pues, hace rato hice un comercial para recordarte la fecha. Ahora voy a hacer un comercial para recordarte que por favor me ayudas mucho si te suscribes a este canal. Ahora sí estoy tratando de responder todos los comentarios que me dejan acá abajo en la caja de los comentarios. Dale like, me ayuda mucho que le des like porque así el algoritmo de YouTube me beneficia. Y comparte este video en tus redes sociales si crees que a ti o a alguien les pueda servir de algo. La segunda fase de la aplicación de las valoraciones empieza a partir del artículo 40. Dice, las respuestas al cuestionario de habilidades directivas, lo cual es un tipo examen, y a la encuesta de percepción relativa al reconocimiento del desempeño docente, así como el registro y validación de la información del proceso de selección para la promoción vertical, se realizará a través del mecanismo que establezca la unidad del sistema. Miren, a mí me gusta y me interesa esto del reconocimiento del buen desempeño docente, porque como ha estado leyendo, al parecer se les va a hacer un tipo de encuesta, unos cuestionarios preguntándole a los alumnos sobre el desempeño de los profesores, también a los padres de familia y a los compañeros maestros, y esto va a tener un valor en la ponderación. Me parece interesante, ¿verdad?, porque con la reforma anterior todo se basaba en el examen y con subir evidencias y esto y lo otro, pero no se les tomaba en cuenta a los alumnos. Ahora sí se les va a tomar, vamos a ver cómo funciona. Yo soy partidario de que todos estos procesos vayan cambiando con el tiempo, porque luego terminan por viciarse. Pero ahorita va a ser el primer año en que se va a aplicar, a mí me parece bien y espero que funcione. Artículo 41. Para los procedimientos que se apliquen en sede, corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas garantizar la cantidad de equipos e infraestructura de las sedes que se utilicen, así como coordinar las aplicaciones en junto con la unidad del sistema a partir de los criterios de participación determinados por esta. Artículo 42. En las sedes, los aspirantes no podrán ingresar al área de aplicación con teléfonos celulares, tabletas, computadoras, memorias de almacenamiento de datos, cámaras, apuntes, libros, calculadoras o cualquier dispositivo. Artículo 43. La unidad del sistema, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, implementará medidas para garantizar la confidencialidad de la información incluida en los instrumentos del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes del proceso de selección. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video, hasta la tercera fase. El siguiente video lo voy a empezar a partir de aquí, junto con alguna otra información interesante que yo encuentre relativa al proceso de promoción vertical. Todavía me faltan varias páginas, pues son 34 páginas y hasta este video yo voy en la página 17. A mí me gusta conocer los documentos así de forma exhaustiva. Espero no te parezcan muy similares estos videos. A reserva de que salga información nueva, seguiré con estos lineamientos o cualquier sugerencia que tú me hagas acá en los comentarios o que me compartas documentos para leer. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. No se te olvide suscribirte, darle like, comentar y compartir en tus redes sociales. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego. Bye.